Sin ir más lejos, no nos olvidemos que la razón por la cual no tuvimos gratuidad en un comienzo en el sector técnico-profesional fue justamente por una demanda que hizo en ese momento los sectores de oposición y que impidió entonces que avanzáramos con gratuidad en el sector técnico-profesional al primer año. Entonces, a mí me parece que plantear que la Constitución no es una barrera real cuando es cosa de ir a mirar todas las cosas que se han caído en el Tribunal Constitucional, el CERNAC, por ejemplo, que no tenga atribuciones para poder proteger realmente a los consumidores frente a los abusos de las empresas. Tiene que ver con la Constitución. La titularidad sindical. La titularidad sindical. En fin, por ejemplo, los temas de poder incorporar solidaridad, en el caso de pensiones, que es una de las medidas que estamos nosotros proponiendo para justamente poder hacer una alza más sustantiva en esa materia. A mí me parece que evidentemente están vinculadas. Cuando aquí la gente habla del modelo, bueno, la Constitución es el modelo. Es el modelo. Cuando la gente hoy día está reclamando un Estado de mayores garantías, es imposible en un modelo, déjame ser Constitución, que lo que hace establecer es un rol subsidiario del Estado. Entonces, a mí me parece que la agenda social probablemente, no me cabe duda, que lo que está proponiendo el Ejecutivo puede ser que quepa dentro de la actual Constitución. Pero no obviemos que en alguna de las encuestas serias y representativas que se han elaborado, cerca del 80% de la ciudadanía está manifestando que Chile requiere una nueva Constitución. Y a mí me parece que políticamente se asume el desafío de poder llevar adelante esa conversación y se dan señales claras desde el día uno que esa conversación del país la va a tener, o de lo contrario vamos a estar quizás en seis meses más en donde asumir el diálogo constitucional ya sea demasiado tarde. Valentina.